Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Bueno, después de mucho tiempo, muchos deseos de tener un canal de YouTube, finalmente me estoy atreviendo a cumplirlo. A veces me veía imposibilitado de iniciar, precisamente buscando que todas las condiciones estuvieran perfectas, que poder tener conocimiento más adecuado, pero me he dado cuenta de que nunca va a ser el momento ideal para iniciar un proyecto como este. Y lo más importante es saber que, como una frase que siempre me gusta pronunciar, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno porque buscando la perfección, a veces dejamos de hacer cosas que pueden ser buenas y útiles también. Entonces, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Otro verso de Antonio Machado, que también habla de que hay que echar a andar las cosas y sencillamente en la marcha ir puliendo los detalles. Y eso es lo que me propongo con este canal de YouTube. El Paciente Primero, porque precisamente son ustedes los que van a llevar el protagonismo y la voz cantante en este canal. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, respondiendo a sus inquietudes, a sus comentarios, a sus deseos, podríamos establecer o realizar algunos videos o algunas conversaciones como esta que puedan ser de utilidad para todos. El Paciente Primero, porque precisamente en la profesión de la medicina es el paciente quien manda, es el paciente hacia el cual deben estar dispuestos todos los servicios. Y lamentablemente no siempre ocurre así. Y a veces está el médico primero, o a veces está la institución primero, o a veces está el sistema de salud primero y el paciente al último. Y precisamente lo que nos proponemos es rescatar el valor que tiene el ser humano y la necesidad que tiene el ser humano de ser atendido con una calidad suficiente para que pueda restablecer su salud. Y eso es lo que me propongo. Precisamente el objetivo del canal es ese, tratar de ser útil, tratar de retribuir a ustedes, a mis amigos, a la sociedad, lo mucho que se me ha brindado en lo personal. Así que sirvan estos videos, este canal, como mi modesto aporte a todos ustedes. Como primer tema me gustaría conversar sobre algo que en el ámbito de la medicina es muy conocido, pero quizás no sea para todos. Y es precisamente el juramento hipocrático. Hipócrates fue un médico de la antigüedad, un médico de la antigua Grecia, que sus conocimientos llegaron a nosotros precisamente con una vigencia extraordinaria. Y una de esas cosas es lo que él recomendó como un juramento a la hora de una persona dedicarse al ámbito de la medicina. Y me gustaría compartirlos con ustedes precisamente porque son unos principios que no solamente me rigen como médico en mi profesión, sino que también me gustaría que en este primer video del canal sea una especie de guía en lo posterior. Y basándome en esos principios quiero transmitirle a ustedes todo lo útil que pueda ser. Le voy a dar lectura, no me lo sé de memoria, pero creo que va a ser muy interesante para todos. Dice así. Como miembro de la profesión médica prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes. Velar con el máximo respeto por la vida humana. No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado incluso después del fallecimiento de mis pacientes. Ejecer mi profesión con conciencia y dignidad conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas, estudiantes el respeto y la gratitud que se merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. Precisamente es lo que me propongo con este canal muy humildemente. Cuidar de mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica de más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ciudadanas ni siquiera bajo amenaza. Y hago esta promesa solemne y libremente empeñando mi palabra de honor. Entonces, sirva el juramento hipocrático como una especie de compromiso con ustedes. En este canal vamos a hablar no solamente de cuestiones médicas, de enfermedades, sino también de cómo establecer propuestas y acciones para mantener y conservar una salud adecuada. Y otros temas que puedan ser de interés para todos desde el punto de vista de la salud. Así que reciban un fuerte abrazo. Yo les agradezco su tiempo dedicado a ver este video. Y desde luego que les voy a agradecer mucho más si se suscriben al canal. Si pueden activar una campanita que hay para que puedan saber cuándo se sube un nuevo video al canal. Y que puedan dejarme algún comentario, compartirlo en sus redes sociales para que la mayor cantidad de personas puedan beneficiarse. Espero siempre poderles ser útil y reciban de mi parte un fuerte abrazo. Chao.